Carolina Chávez Rangel no es cualquier magistrada y no llegó a la presidencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa sin ayuda. Es hermana del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, quien a su vez es compadre de Enrique Insunza Cázares. Pero además, a Carolina la propuso Aida Insunza Cázares, hermana de Enrique, quien en los próximos meses se dispone a dejar la Secretaría General de Gobierno, desde donde urdió la persecución política contra los adversarios del gobernador, para marchar a ocupar la senaduría por Morena, ya que al ir en la primera posición de la fórmula entraría a la Cámara Alta sin hacer campaña. El 26 de diciembre pasado, mientras la agenda mediática se congeló por las vacaciones, magistrados y magistradas concertaron que la presidencia recaerá tres años en Chávez Rangel, por lo que fue visto por la oposición como un plan orquestado para que el gobierno de Rocha Moya tenga bajo su control no solo al Supremo Tribunal, la Fiscalía y el Congreso, sino que ahora se sumó el órgano del Poder Judicial en su rama electoral, justo cuando arrancó el proceso de sucesión 2024. Sin embargo, de manera oficial, la magistrada Carolina se defendió al señalar que cuenta con la trayectoria suficiente para tener el mérito de dirigir las labores del Tribunal Estatal Electoral. Aida Insunza destacó también que durante 13 años ha trabajado en este órgano y que su labor ha sido impecable. Cuento con la trayectoria y la perspectiva de quien los revisa a nivel regional y la perspectiva de quien los revisa a nivel nacional. La experiencia en institutos electorales locales, también en el Estado de México, precisamente en un área de quejas y denuncias que era muy socorrida en aquel proceso 2000, 2011 y 2012. Y en fin, ya se irá viendo, comentó luego de rendir protesta Chávez Rangel. De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, como magistrada Carolina Chávez tenía un sueldo bruto de 102 mil pesos, pero ahora que llegó a la presidencia su ganancia será de 122 mil 414 pesos al mes. Inmerso en el conflicto que inició Rocha Moya con el partido sinaloense y su dirigente Héctor Melesio Cuenojeda, así como funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el PAS se ha quejado en la tribuna del Congreso que el Tribunal Estatal Electoral trabaja bajo conflicto de interés, ya que las quejas que han interpuesto han sido sobreseídas por los magistrados. También en una ocasión se quejó el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, que le tocó a Aida Insusa Cázares revisar su proyecto de queja por la destitución de la presidencia municipal, siendo ella hermana de Enrique, uno de los arquitectos de la defenestración del abogado litigante de la alcaldía. Por este motivo, tras la designación de Carolina como presidenta del tribunal, Cuenojeda salió a quejarse de que se trata de un plan para no dejar pasar denuncias durante el próximo proceso electoral, en el que el PAS va en alianza con el PRI, PAN y PRD. Fue el dirigente de este partido el que declaró en contra de ella al decir que en Sinaloa todo es dedazo, todo es por consigna, que porque eres pariente, tío, hermano, el compadre, sentenció Oner Lascano, dirigente perredista. Mencionó que el PRD desde hace tiempo denunció públicamente el presunto nepotismo de Insusa Cázares, pero por el contrario, todo se ha fortalecido en el grupo de control de Rocha Moya. Cuen, por su parte, calificó al Estado como una autocracia y dijo que impugnarán la designación de Carolina en el Tribunal Estatal Electoral. Los cuatro partidos políticos vamos a impugnar una situación de esta naturaleza, porque ahora ya no tienen únicamente el poder legislativo, ejecutivo, judicial, lo que es la fiscalía que debiera ser un órgano autónomo, ahora ya tienen Altecín, tienen todo, es una autocracia, declaró Cuen Ojeda. De esta manera, Rocha Moya y Enrique Insunza siguen formando su red de nepotismo acaparando todo el poder estatal, ahora con el poder del Tribunal Electoral del Estado. La revocación de mandato que se ha exigido desde varios frentes pareciera que le sirvieron con charola de plata al gobernador el simplemente acomodar las cosas para su conveniencia. Gracias por ver el video.